¡Hey! ¿Qué tal Crackens? Soy MrWizzeem y estamos en un nuevo video de Survival 1.18. ¿Qué tal todo Crackens? Muchas gracias por estar viendo este video, se los agradezco un montonal. ¡Feliz año! Mucho éxito para todos en este año y un saludote tremendo para cada uno de los que está viendo este video. No me pude quedar con las ganas, sabía que tenía que subir estos videos de HEDA, entonces vamos con ello. En este video vamos con la fase número 3, si no me tengo entendido, vamos con la construcción del almacén. Es un timelapse, quiero que le den muchísimo apoyo de verdad, fue un trabajo literal más de un año y más de una semana en renderizado y yo creo que otra semana en edición, fue todo un caos. El timelapse dura aproximadamente creo que unos 15 minutos, lo intenté meter lo máximo de velocidad posible, pero que se pudiera disfrutar. Entonces dura mucho, pero yo sé que de verdad muchos lo van a disfrutar, entonces pues de verdad quiero que le den muchísimo, muchísimos likes, que lo compartan y que dejen su comentario para saber quién está viendo este video. Les agradezco como autor al por seguir un día más todavía aquí conmigo viendo este video y los dejo con el video de HEDA. Muchísimo, muchísimo éxito en este año, les deseo lo mejor y espero verlos pronto. Pues sin fuera. Bueno, 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 estamos por aquí en el almacén, o bueno, más bien la sala de cofres, nuestra antigua sala de cofres y madre, madre, madre mía Willy, madre, madre mía Willy. Señores, estamos a nada de terminar, terminamos actualmente ya la fase 3 en directo de Twitch, como pudieron observar el timelapse de derribando las torres de Lend, una totalmente hermosura. Estamos casi listos literalmente para empezar a trabajar la mayor parte de todo, así que como pueden observar tengo ya casi todas las shulkers completas de linternas, así que me las voy a llevar con su permiso mientras les voy platicando un par de cosas. Bueno, pues básicamente yo creo que en este video que se largó demasiado, yo creo que nada más tendrán lo que es la picación de toda la isla de Lend, yo creo que seguido después va a venir lo que son los almacenes, o sea los filtros junto con los almacenes, y por último la decoración tejeda, yo creo que voy a comprimir todo después en un video, un simple video con un super timelapse y nada de explicación y se los voy a subir a YET, entonces de momento como tal yo creo que en este video lo vamos a dejar ahora, porque yo creo que se está largando demasiado, pero pues me gusta bastante literalmente esto de los timelapse, pero complementarle un par de cosillas. Y bueno, como pueden observar, pues bueno, ya tenemos ahora sí que todas las linternas de mar, así que me las voy a llevar a Lend, igual aquí ya estuvimos crafteando el último directo de Twitch, las shulkers de hoppers, que bueno, me van a faltar yo creo que un poco, pero algo es algo, empezar a llevar material es muy importante. Entonces vamos a ir directamente a Lend, así que mientras pues vamos platicando un par de cosillas, pero sin antes voy a recargar cohetes, que estoy viendo que no me van a llegar los 18. ¿Esa shulker de qué es? WTF. Ah, vale, esa va para allá arriba, vale, 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 va para la granja de oro. Bueno, de momento ya está casi todo terminado, así que la verdad es que me dan bastante gustazo. Está casi literalmente, ya estamos a casi nada literalmente de terminar o empezar a construir básicamente lo que es GEDA. Les presento básicamente que GEDA es, o bueno, más bien le puse GEDA porque es el comandante de la muerte y la verdad es que hace muchísimo, muchísimo honor. Para los que me siguieron en Twitch, perdí demasiados picos, perdí demasiadas elitras, morí 28 mil veces, me morí literalmente 28 mil veces estresado por picar la Endstone que no se instamina y las torres de lente, literal. ¡Uy, Waterfield! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hola, verde! ¡Hola, verde! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, básicamente eso. Entonces, básicamente eso. La verdad es que literal hace muchísimo honor a su nombre, la verdad. Es un proyecto bastante grande para mí. Es uno de los más grandes que actualmente estoy construyendo y, oh, está casi en muy buen proceso. Entonces, pues, básicamente eso lo quería comentar. GEDA literalmente está tomando bastante forma ya. Es bastante suculento para ser exacto. Entonces, les voy a mostrar básicamente el almacén como lo estoy haciendo. Bueno, ya saben que yo no utilizo ningún mod. Actualmente tengo nada más los mods de optimización más el replay para grabar las replay. Bueno, ahora sí que el timelapse en mi survival. Pero también tengo elitemática. Pero elitemática no la uso yo en mi survival. Yo nada más lo utilizo. Bueno, lo utilizo para una granja que ya, bueno, lo estuvieron en Twitch y estuvieron nada tanto. No es ningún secreto, vaya. Solamente que aquí, este, ahora lo que estoy intentando hacer es, bueno, lo saqué en otro. Bueno, ya está diseñado GEDA en otro mundo, en un mundo creativo por obvias razones. Pero lo que estoy mirando allá es el tema de los materiales. Que el tema de los materiales los estoy literalmente sacando con elitemática. Y los estoy básicamente haciendo el cálculo para ver cuántas shulkers me deben de salir aquí para terminarlo. Entonces, eso lo quiero hacer porque no quiero estar como menso diciendo, voy a hacer con un stack. Me llega al aventón, ¿no? Regreso y, bueno, ya construyo eso y digo, no, pues me faltan otros dos stacks. Y tengo que regresar otra vez al over. Entonces no quiero literalmente eso. Quiero que aquí ya esté todo y quiero que aquí esté la gran parte. Y si regreso va a ser por XY, cosa que se me haya olvidado. Y detallitos, por así decirlo. Pero bueno, les presento básicamente el end limpiecito. Totalmente limpio, instaminado. Bueno, no está minado, pero eliminado literalmente por mí. Por pico, literalmente. Les muestro un poquito las estadísticas para que lo vean un poquito. Igual cómo quedó todo esto. Que bueno, aquí pueden observar. Un millón trescientos cincuenta y tres mil de endstone. Literalmente superó demasiado al proyecto Inside. Que tenemos un millón. Tenemos 70k. Bueno, lo cerramos en 70k de obsidiana. Y pues básicamente eso. Acuérdense que eliminé creo que dos o tres torres. Y después tuve que revolver a reiniciar para el logro de... Es un avión o algo así. No me acuerdo cómo era el del catalejo con el dragón. Y pues nada. Como pueden observar, literalmente es una hermosura verlo así. Buggeé otros diez endercrystals más. Seguramente eso me lo voy a llevar al over. Y pues nada. Por acá está todavía la pet rocket de cada torre. Que eso lo voy a quitar en directo. Pero eso ya no se los muestro por aquí. Porque pues yo siento que es un poquito medio me. Y pues nada. Recuerden que tenemos un directo aquí en Twitch. Que les... Perdón. En YouTube. Que les debo. Del especial 2000 suscriptores. Pero va a ser Construyendo Hedda. Entonces estamos sanados. Yo creo que a finales del mes lo tendremos. Pues nada. Les recuerdo que básicamente todos los viernes voy a empezar a subir video. Que bueno. Si no lo he hecho. Ya lo sabrán. O lo tendrán en cuenta. Que todos los viernes tendremos nuevo video de... En YouTube. Así que pues nada. Guapos. Estén atentos. Y denle muchísimo amor. La verdad. Que la verdad es que quiero literalmente mantener eso. Y si les encanta. Yo de verdad estaré contentísimo de intentar traer un video como mínimo a la semana. Pues nada. Guapos. Pues básicamente por aquí está el End. Literalmente vacío. Es una hermosura literalmente. Voy a quitar la Bedrock de las torres y del portal. Las End Gates como tal. Todavía no las voy a mover. Y pues nada. Ese es el almacén mamadísimo. Totalmente. Que si quieren les puedo sacar un tutorial. Cof, cof. De verdad me hace mucha gracia eso. De la Endstone. Por aquí tengo la obsidiana. Que bueno. No fue tanta como yo pensaba. Pero me va a servir bastante para proyectos más después. Aquí tenemos un par de Endstone igual. Que por ahí me sobró. Y pues por aquí hay el aliento del dragón. Básicamente. Pues nada. Pues básicamente empieza al... Ahora sí que el modo farmeo. Para el final de mes. Básicamente traerles todo esto por acá. La Bedrock me lo voy quitando yo fuera de directo. Para no molestar. Y pues obviamente no tiene mucho sentido mostrarlo. Porque pues me van a estar estorbando. Y no las quiero ahí. Entonces. Pues poco más la verdad. Poquito, poquito más. Poquito, poquito, poquito más. Básicamente. Guapos. Pues vale. Vamos a construir por aquí. Tal que aquí. Vamos a hacer una pequeña construcción. O bueno. Sí. Construcción. Zona. No sé exactamente cómo decirle. Si te soy sincero. 32. Yo creo que por aquí está perfecto. Así que vale. Vamos a hacer una pequeña plataformita aquí. ¿Por qué? Básicamente lo que quiero hacer es un sistema donde aquí tenga básicamente todo el material que necesito para seguir construyendo. Y que aquí esté básicamente disponible y que esté más organizado, más bonito, más precioso. Entonces es lo que quiero hacer o intentar simplemente. Entonces vamos a hacer esto. Ya que pues por acá andamos a full. Y aprovechamos básicamente ya los materiales que me traje. Sé que no se ve del todo. Que me puedo llegar a matar. Sí. Pero. No pasa nada. No pasa nada. Oiga. No pasa nada. Todos tranquilos básicamente. Todos, todos, todos tranquilos. La verdad es que es un proyecto bastante, bastante gordo. Este básicamente fue un video bastante relax. Porque fue más que nada de aplicación. O preparando literalmente todo lo que es la zona vejeda. Entonces este. Pues nada. No, no es tan grande el video. No es un video súper guau. Pero la verdad es que quería mostrarlo. Lo quería traer. Y pues nada. Yo estoy bastante contento literalmente con ahorita cómo estamos llevando el proceso. Todo lo demás está en Twitch. Así que bueno. El siguiente episodio como les mencioné. Yo creo que va a ser de los almacenes. Y por el último va a ser la decoración. Así que yo creo que vamos a dividir en tres fases básicamente los videos para YET. Para estar un poquito y que no se alarguen tanto. Porque pues me gusta, literalmente me gustaría mostrarles muchísimo lo de las cinemáticas. Todo eso. Igual estoy practicando bastante para que queden mucho más guapas. Y pues eso básicamente. Listo. Aunque no se vea mucho. Aunque no se vea mucho. Ya está listo esto. Así que lo que voy a hacer ahora básicamente es esto. Así que ojito cuidado literalmente con lo que quiero intentar hacer. Vamos a ver si me queda, si me sale. Y pues esperamos de que sí, ¿vale? Entonces a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Natoma me va a succionar ítems. Así que lo que voy a hacer es ponerle algún ítem para que no me los chupe. Y a ver. Es esto por acá. Esto por acá. Ya estaría bloqueado o ya no me podría comer ítems. Y ahora viene lo que sí, el cofrecito. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Y por aquí... No sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Porque a ver si hago esto, puedo abrir el cofre, ¿no? Sí, claro. Pero no puedo abrir la mayoría de los otros ítems. Jam, 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 jam. Vamos a intentar quitarlo. Y... Es que estoy más o menos viendo. El plan original es que tendría que ser más bien de tres. Algo tal que así. Ahorita les muestro el que quiero hacer exactamente. Quiero tener esto un poquito más organizado, la verdad. Mientras tanto. Entonces, vamos a trabajar esto por acá. Y esto por acá. ¿Vale? ¿Vale? Uy, casi me caigo. A ver. Entonces, lo que yo quiero hacer o quiero intentar es... Mira, más o menos como tal, tengo la idea o el pensar de hacer algo tal que así. A ver. Sería esto, bloquearla para que no empiece a consumir nada. Y... Yo creo que sería lo ideal. Sería la shulkyo. Ahí podemos observar. Y un cofre. Ya podemos abrir la shulkyo, ya podemos abrir esto. Entonces, ahora sí, tolva. Y tolva, y tolva. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿O qué es lo que estoy intentando hacer como tal? Quiero llegar, quiero venir y quiero decir... ¿Dónde está el ítem de las tolvas? Eh, aquí veo la tolva. Entonces, eso es la shulker. Ok. Esta shulker ya no tiene tolvas. La quito. La guardo aquí. Saco una nueva. Y listo. Shulkers nuevas. Sé que esto se puede hacer automático. Sé que literal. Pero no sé. La verdad es que ya no quiero gastar más materiales. Ando bastante corto de materiales actualmente. Hedda, de verdad, me está consumiendo demasiado material. Más de lo que tenía previsto. Mis granjas actualmente, que literalmente están a su 100% de capacidad. Están literalmente casi 24 horas trabajando. Bueno, obviamente, donde estoy FK. No estoy utilizando nada más. Pero están básicamente trabajando bastante constante. Ahora sí, las granjas. Aunque no están del todo 100% efectivas. La mayoría están a su 30% de capacidad de optimización. Pero literal están trabajando al 100% y no me dan abasto. No me están dando abasto. Estoy ahorita muy, 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 muy mal con el tema del cuarzo. Y un poquito con el tema de concreto. Pero bueno, poco a poco voy eliminando uno que otro ítem. Entonces, pues espero literalmente que poco a poco, literal, pues vayamos ahora sí que tomando literalmente lugar. Y pues eso, básicamente. Eso lo voy a dejar como en zona de redstone. Acá yo creo que voy a utilizar para material... Sí, 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 sí. Voy a utilizar yo creo que como por acá para material ya literalmente de construcción. Que lo tenga dividido básicamente. Entonces voy a poner aquí la linterna. Y vamos a poner el cofre con todas las shulkers de linterna. Que serían todas estas. Esta es la idea, básicamente. Es una tontería literalmente, pero no sé. Yo siento que literalmente podría quedar bien. Y puede estar bien. Me puede servir bastante en algún momento. Entonces prefiero manejarlo así actualmente. Y pues nada. Pues básicamente esa es la idea, básicamente. Manejarlo así. Ahorita voy por los demás bloques o más shulkers. Que igual por acá debería tener un montón de shulkers. Todo esto básicamente... Pues que literalmente no me sirven de nada tenerla aquí. Entonces vamos a limpiar literalmente un par de shulkers. Y vamos a ir por una última shulker o un último material. Que podríamos decir que sería. Ajá. Que sería básicamente la... Vamos a ir por materiales bloques. ¿Qué básicamente quieres hacer? Eh... Redstone. Perdón. Redstone. Necesito mucho iron block. Iron block lo necesito o lo quiero. Porque voy a estar utilizándolo para... Eh... La de construcción de la redstone. Por así decirlo. No es gran cosa. Sé que no es gran cosa. Sé que no es el mejor ítem posible. Pero literalmente yo creo que es el más viable que puedo utilizar. Mira aquí hay un montón de piedra de lente. Que igual eso lo tengo que vaciar. Pero... Eso. Básicamente ahorita es farmeo de shulkers. Igual uno de estos directos me va a tocar literalmente ir por un par de shulkers. Para hacerme la granja de shulkers. Por obvias razones. Y... Pues básicamente empezar a trabajar en ello. La verdad. Que ya de hecho ya no tarda. O al menos ya no deberíamos de tardar tanto en... En ir por más shulkers. Porque si no... Va a ser un desmice. Va a ser un desmice. Y va a ser un desmice. Entonces... Vamos a quitar todo esto. Esta de momento la... Voy a dejar ahí. Yo creo. Estas no estoy muy seguro si tengo espacio o lugar para poder vaciarlas. Bueno por acá quiero que había dejado más cofres. Esto por ahí. Esto por ahí. Esto por ahí. Y esto por ahí. Entonces. Lo que voy a hacer es... Quitar toda la endstone. Y vaciarla aquí. O sea básicamente esto es para literal. Ahorita literalmente como digo. No hay shulkers suficientes para traer todo el material. O lo que me gustaría manejar con tema de shulkers. Entonces para ello literalmente tengo que utilizar... Reciclar. Por así decir los shulkers. Entonces ahorita estoy buscando todas las shulkers donde están literalmente lo menos sucias. O bueno. Llenas de basura. Como en estas que tienen endstone. Y empezar básicamente con ello la verdad. Mira esta ya está limpia. Esta por aquí tenía una... Ah no. Entonces esta ya... Esta ya está limpia. Sí. Esta ya está limpia. Esta ya está limpia. Vale. Perfecto. Pues básicamente esa es como tal la idea. Por así decirlo. Entonces bastante, bastante bien. Yo creo la verdad que bastante, bastante bien. Ya todo esto es obsidiana. Así que bueno. Vámonos directamente al over de regreso. Ahí va. Ahora sí vámonos al over. Y vamos a llevarnos todo el material que podamos de la granja de hierro. Que bueno. Como les menciono. Vamos a necesitar todas estas llenas de shulkers para poder utilizarlas de la redstone. Que aquí voy a... Seguramente voy a poner la redstone. Ya que es un ítem que no se va a ver. Pero quiero que sea blanco. Que sea bonito. Y es bonito. Y aquí va a estar la redstone que me gusta porque resalta. No sé exactamente qué decir. Está bonito. Está bonito. Está bien. Es pasable básicamente este bloque. Y pues literalmente lo tengo montones. Y literalmente no se va a ver. Entonces bueno. Se va a ver pero muy poco. Entonces. Es almacén. Es granja literalmente. Que pues para algo literal. Bien Kragens. Les comento rápidamente un poco del timelapse que estamos viendo en estos momentos. Primero iniciamos básicamente con la base. Que fue los pasillos básicamente delimitando cuánto distancia de pasillos vamos a tener de cofres. Entonces el almacén ha sido pensado básicamente para un bastantes versiones todavía que agreguen nuevos bloques. Tenemos una expansión bastante bien. Yo calculo que para la 1.50 un poco más se llenaría totalmente este almacén. Todavía teniendo algunas actualizaciones y mejoras que ya tengo pensadas varias. En este momento pues básicamente estamos viendo cómo se construye esa parte. Y igual quiero agradecer y mandarle un saludote a Christian Sede que es un amigo mío. Que este es el diseño del almacén. Es parte de su diseño. No sé la verdad si lo tenga en público. Si de todas maneras se los voy a dejar aquí abajo en la descripción su Twitter para que lo puedan ver. Lo puedan conocer. A Christian es un pro en la Redstone. De él es el diseño como tal el almacén. Un poco adaptado a mí. Me lo modificó un poco. Y igual un poco más adelante vamos a ver el input. Que es donde vamos a tirar nuestros ítems. Y desde ahí se van a empezar a mandar a las corrientes para que se almacenen. Igual ese mismo es totalmente hecho para mí de parte de Christian. No sé si lo dejé público. Pero de todas maneras cuando esté el proyecto finalizado para miembros del canal. Les recuerdo que van a tener esta schematic. Y una copia de la estructura. No el mundo de survival sino la copia de la estructura. Se las voy a dejar también para los miembros del canal. Así que ojo y atentos para cuando estén como miembros del canal. Y ahora sí crackens. Entra TimeLabs de Construyendo el almacén de Hebra. El corazón de Hebra. Vamos a ello. El corazón de Hebra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!